El líder social Jairo Zuleta fue asesinado en el municipio de Nariño. De acuerdo con información preliminar, al líder lo interceptaron sicarios en la vereda Morro Azul, donde acabaron con su vida. Los hechos ocurrieron en la vereda Morro Azul, en Nariño. Según las autoridades, el caso podría obedecer a un posible hurto. Ocurre en una zona donde hemos denunciado la presencia de grupos armados. Ocurre en el sector conocido como Morro Azul. Hombres armados llegan hasta su lugar de residencia. Y con unas armas lo asesina. Este hecho estaría relacionado posiblemente con esa presencia de grupos armados. Él pertenecía a una organización llamada Somos Nariño. Es una organización que realizaba obras sociales en ese municipio. El líder identificado como Jairo Zuleta tenía 68 años de edad y trabajaba por víctimas del desplazamiento forzado. Lamentablemente Antioquia es uno de los departamentos con más altas cifras de líderes y lideresas asesinados. El año pasado fueron 29 casos, este año van 7. Y una de las particularidades que encontramos es que el oriente antioqueño se está convirtiendo en una de las zonas donde más líderes están siendo asesinados. Por lo tanto, debe ser de una obligación del Estado atender esa situación. Con este asesinato ya son 7 los líderes sociales asesinados en este año en Antioquia.